Un novedoso como interesante proyecto fue presentado por alumnas de la carrera de Ingeniería Agronómica en Recursos Forestales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al proponer la elaboración de galletas cuyo ingrediente principal es el chapulín, un insecto con altas propiedades en proteína que bien puede sustituir e incluso superar la aportación que brindan otros productos como la carne pero con una enorme diferencia económica. Y realmente los insectos tienen un tabú muy grande en la gente en cuanto a comerlos porque es la cuestión de que se les hace como asqueroso, ¿no? ¿Cómo se van a comer a lo mejor un chapulín o una termita o algún insecto de ese tipo? Un alto porcentaje de la gente que vive, la verdad, parte de su dieta se basa en insectos. ¿Por qué? Porque son muy ricos en proteínas, incluso pueden ser más ricos en proteínas que las cerdas animales y es una opción muy ecológica. El grupo de cinco jóvenes estudiantes se empleó para la creación de estas galletas chapulines deshidratados, granola o avena y hasta chocolate para crear una mezcla que resultara atractiva en sabor debido a que los insectos por sí solos no generan esta sensación. Así que usted ya lo sabe, es posible que en su próxima visita al mercado ya se encuentre con estas galletas cuya variedad de sabores seguro que van a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!